No suele ser grave, afortunadamente, pero puede llegar a serlo en algunos casos si se dejan demasiado tiempo o se retrasa mucho el diagnóstico. De hecho, es una enfermedad que, como va asociada con otras enfermedades, pues alguna de ellas puede ser potencialmente más importante. De tipo tumoral, de otro tipo, pero realmente todas muy serias y muy perdidas.